Aumentó el número de reclusos muertos en el incendio que se presentó al interior de la cárcel de Tuluá. Uno de los reclusos que llegó a la clínica Nuestra Señora de los Remedios al norte de Cali, el hombre que habría llegado con quemaduras del 90% de su cuerpo, falleció en las últimas horas. Por otra parte, el Instituto de Medicina Legal informa que aún hay 13 cadáveres de los reclusos que no han sido reclamados por parte de los familiares y así trasladarlos hasta su lugar de origen para las honras fúnebres. A raíz de la tragedia, la Procuraduría ha puesto sus ojos en el centro carcelario, llevando al procurador encargado Javier Sarmiento Olarte, quien pide evaluar el sellamiento de la antigua cárcel de Tuluá y así proteger la vida de los reclusos. La Procuraduría General de la Nación solicita al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, a la Unidad Nacional de Control del Riesgo de Desastres, a la Gobernación del Valle y a la Alcaldía de Tuluá, que evalúen a la mayor brevedad el cierre de la estructura antigua de este establecimiento. Lo anterior, en aras de garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de la libertad y como quiera que preliminarmente se pudo establecer que puede estar afectado la estructura, la construcción con ocasión del incendio acaecido la madrugada del pasado 28 de junio. Asimismo, el procurador explicó que la estructura no cuenta con los estándares de vida en reclusión, debido a que el edificio fue construido en el año de 1972. También pidió acelerar el proceso para definir si será sellado el edificio debido a su antigüedad y así evitar futuras tragedias.